Orerú, orerú el vaga pereimeba, toñen bollero viaque en Anderera, taorea ñuamban en Borajú, toyeyapó nerembipotá co uveare, el vagape guaysa, eme orebe coárape, orerenbiuna, o pa araro y cotebeba. E llareíkena orebe, orerenbiapobayque, rohellare hijaixa, orera api xape, embe apobayque, orerenbibe. Aní que narehe llaro ike, royepe araaba hija muame, aorepe a opamba e bahiwi, taupeixa.